Buenas cabrones de YouTube, sean todos bienvenidos al episodio número 4 de Super Smash Brothers y de Ultimate Eso no lo había dicho en el episodio pasado, pero bueno El día de hoy, después de una linda victoria, preciosa derrota que tuvo Kik en el episodio anterior Hoy nos volvemos a confrontar en el ring, pero esta vez no vamos a estar en un ring, sino que vamos a estar en un barco, así es Hoy nos toca el turno de... Bounzer, Ice Cliver, Shade, Zelda y Doctor Man En el episodio pasamos... Pasamos, pasamos, pasamos Pasamos Bueno, primer combate Bowser contra Bowser oscuro Compañero, ¿qué piensas de esta skin de Bowser? ¿Cuál es tu Bowser favorito? Mi Bowser favorito es el original, por lejos No sé, no me gustan skins ni nada Yo creo que el segundo Bowser más chévere que he visto es el Bowser gato, es como el más chistoso Man, no me refería a eso, me refería a que, o sea, de todos los Smash, ¿cuál Bowser te ha gustado más? El Bowser de Midi, el de Brawl, el de Willow Especifica, pues especifica No, la verdad es que prefiero... Man, solo hay un Bowser Solo hay un Bowser, no sé por qué ¿Por qué lo tomaste como cambio de color? No, mami Yo, honestamente, prefiero a Gigabowser Vean esta puta bestialidad Ey, sin insultos, Family Friendly Man, en mi canal el Family Friendly no cuadra Censúrame con un grito de Charizard Ya, ya, ya Sí, porque Nintendo sí piensa en los niños Alguien, por favor, quiere pensar en los niños Corre, 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 te voy a alcanzar ¿Fuera? Así que corre, 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 corazón No hablaba de esa canción, pero bueno ¿Cómo dices, familia? Que de los dos tú siempre fuiste más de ti Fuera Fuera Muérete, muérete Venga, activa Uy Si se murió Si se murió Chao Gente, no sé ¿Se alegraron mucho por el anuncio de los Ace Climbers en este Smash? Como que su regreso Estuvo bueno Pero como que no lo usan, ¿sabes? Que no lo usan, man ¿No has visto los torneos? O sea, sí, pero Hay uno entre 74 personajes Y pues es obvio que no siempre vas a elegir a los Ace Climbers A diferencia de Millie Donde las opciones eran uno entre 25 ¿Sabes? A eso me refiero No seas imbécil Ey, eso no se hace A los niños no se les pega El decir que no se le pega a una mujer Es como si las estuvieras tratando como débiles Así que Reportado Reportado Esa parte la borro Yo, la verdad es que no sé usar a los Ace Climbers Pero se me hacen unos personajes tan chéveres Sí, ya me di cuenta Ay, qué rico Ay Qué rayos, nana ¿Cómo eres inútil? Ah, no, Popo Otra madre Mírenlo, mírenlo, mírenlo Fuera Mírenlo, mírenlo Fuera Fuera Anda, ayúdala, ayúdala No, no, no Fuera Qué rayos No Fuera ¿Quién es quién? No lo ayudes No lo ayudes No, no, no No, muérete pues No Úsalo, úsalo No te creo Gente, si ven este video Y en este preciso momento Me gustaría que ustedes comiencen una nueva dinámica Donde nos digan en los comentarios De qué les gustaría que habláramos en los videos Por ejemplo, no sé Qué les parece de que los DLCs que puedan venir No sé, alguna tontera así ¿Saben? Estaría bastante interesante Y pues, pues eso No sé qué opinen Ese va a ser una buena dinámica Para que ustedes, este Se incluyan igualmente en el En los videos Y... Pues vale ¿Pero? Háblele, háblele Espérame Ah, no te puedes concentrar mientras juegas Uh, qué mal No puede hablar mientras juegas Qué mal, eh Ay, olvidé que cambiaron el juego No, si sigue usando la flecha Pero pues, o sea Este juego lo que es básicamente factor nostalgia O sea, este juego No quise innovar mucho en jugabilidad Bueno, sí Pero a lo que voy es que Puso nostalgia sobre jugabilidad Es por eso que... Banjo que soy, Banjo que soy, Banjo que soy A Pokémon Trainer lo pusieron junto Porque a mí me hubiera encantado Que en vez de Charizard Metieran a otro personaje con Pokémon Trainer Y a Charizard le hubieran dejado el personaje aparte ¿Tú eres de los que dice que Zepta Él tenía que estar en vez del Charizard? Charizard es el personal... Es el inicial más conocido O sea, Charizard está sobre... Valorado Sobrevalorado Sobrecoil También ¿Para qué te digo que no? Creo que él y Mewtwo son los dos Pokémon más sobrevalorados del mundo Y Greninja, eh Nah, pero Greninja todavía le falta Sana, 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 sana Rana sobrevalorada Iba a decir rana y sobrevalorada al mismo tiempo Y salió sana Bienvenidos a Eripedia ¿Por qué Eripedia? Por Wikipedia y Eri Dos elementos Ah, suena bien, eh Pero te moriste Pero bueno, man Necesitamos hablar O como el meme Que sale el remolino Con los mensajes de Tenemos que tomarnos un tiempo Ahí viene No, man ¿Qué hizo? Como que me fracturó la espalda O no sé qué pasó Pero me morí de una Eh, ya, ya, ya ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vámonos! ¡Eh! Ay, pero... Ay, qué buena, eh Qué buena A la bestia Fuera, fuera, fuera Estaba a punto de hacer Un ejercicio No te... No le he podido dar Lo que sí me gusta Es de que Shake Tiene muchas opciones De recuperación Y... Pues eso le da variedad Va, liste ¡No te creo! ¡No te creo, man! ¡No te creo! ¡Viste a loera! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Gente, bueno Vamos a comenzar a hablar Ahora sobre Los diseños de Zelda ¿Cuál es para nosotros Nuestro mejor diseño En Smash? Y pues Digan cuál es el de ustedes En los comentarios Obviamente En mi caso Amo el diseño Que tiene Zelda En Brawl Obviamente está inspirado En Twilight Princess Y pues ya saben Twilight Princess Es mi Zelda favorito Pero el aspecto realista Que tiene el juego Entonces Hace que se vea bien Hace que se vea natural Zelda, ¿sabes? Por eso Creo que encaja muy bien Es como la Zelda De este juego Creo que también encaja Muy bien por los colores En cambio Zelda Twilight Princess En Smash 4 No, no pegaba No, no pegaba Sinceramente Ah, ya valiste La, 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 la ¡No! ¡Nunca más hago eso! Bueno Valió la pena ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Me hacen los mandados! Cuando terminemos de grabar Vamos a hacer esto ¡Adiós! ¡Nos vemos el otro sábado! No, es que esa cosa está rota todavía ¡Easy PC! ¡Easy PC! ¡Tu jefe en PC! ¡Adiós! 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 ¡Ay, hola Nintendo! ¿Cómo está? ¡Por glory! ¡Por glory! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya sé! ¡Ya tengo clickbait por el video! ¡Adiós! ¡Adiós! A ver, ya ¡Qué se quieta! Ya, ya me tiene harto ya ¡Cálmese! No, ya valió Ya valió ¡Ey, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Detente! ¡Stop! ¡No te creo! ¡No mames! ¡Cómo me absorbe esta puta vieja! ¡Fuera! No, ya valió Man, te tengo el tema de conversación perfecto Donde lo cortes te parto la madre ¿Qué opinas de Dr. Mario World? Me gustan los juegos puzzle Entonces Pues Pues sí Pues sí Tú obviamente lo vas a descargar Y lo vas a jugar ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¿Qué onda con tus gritos, man? Ya ni Tony Gamer grita tanto ¡Puta! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! ¡Adiós! ¡Sí te salva! ¡Sí te salva! ¡No! ¡Me pego con la punta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me quieres hacer el grave! ¡Me quieres hacer el throw! ¡Qué cerdo! Pues toma Bisolbón, Paracetamol, Aspirina, Alka, Celser ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡A tu casa! ¡No, no, no, no! ¡Ya valió! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué lindo! ¡No me esperaba ese final! ¡Buen episodio, ah! Muy parejo estuvo esto Bueno, muchas gracias por haber visto este video Nos vemos en el próximo episodio Ya saben, si tienen algún tema de conversación Nos pueden poner en los comentarios Y nosotros nos estaremos conversando para el siguiente episodio Y esta dinámica pensamos hacerla para los siguientes, claramente Entonces, gracias por ver Nos vemos en la próxima ¡See you next time! ¡Suscríbete al canal!